Pues es que andan sólo en busca de, coloquialmente hablando, de las podridas, en eso andan, entonces inventan. ¿Qué fue lo que sucedió en el aeropuerto de Cancún al mediodía? Se cayeron unos espectaculares. Y entonces se dio a conocer que era una balacera y que había habido después una explosión. Y como hay comunicación, ahora sí que al momento por los teléfonos, por las redes, la gente que estaba ahí se asustó. Pero así estamos, entonces hay que actuar con responsabilidad, con ética, en el caso de los medios, todos, las redes sociales y los medios convencionales. ¿Cuál sería el mensaje para los turistas que salieron asustados ayer y el mensaje que les reconfortaría para retornar y que tengan la confianza? Es verdad que México es un país con tranquilidad, con paz. La violencia está limitada a muy pocas regiones del país.